El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación de la Buena Nueva de nuestro Señor Jesucristo. Según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a la multitud, Yo soy el pan de la vida. El que viene a mí no tendrá hambre. Y el que cree en mí nunca tendrá sed. Pero como ya les he dicho, me han visto y no creen. Todo aquel que me da el Padre viene hacia mí. Y al que viene a mí, yo no lo echaré fuera. Porque he bajado del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y la voluntad del que me envió es que yo no pierda nada de lo que Él me ha dado. Sino que lo resucite en el último día. La voluntad de mi Padre consiste en que todo el que vea al Hijo y crea en Él tenga vida eterna. Y yo lo resucite en el último día. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por la lectura del Santo Evangelio. Sean perdonados nuestros pecados beniales. Brevemente sentados, por favor. En el área de la medicina, como en cualquier área del conocimiento, se ha ido creciendo, se ha ido madurando, se ha ido descubriendo muchas cosas. Pero una de las cosas que nunca van a cambiar es cómo la enfermedad afecta a las personas. Esto, desde los inicios del entendimiento humano, desde que el hombre pudo pensar, pudo desarrollar este conocimiento, descubrió que algo sucedía en el cuerpo que estaba manifestando un problema, que estaba diciendo, cuando traes un problema. Obviamente, en la antigüedad se pensaban que eran espíritus o malos humores o venganzas de los dioses, cosas que se les atribuía porque no se entendían, pero lo que sí comprendían es que tenían un problema. Y estas enfermedades o estas molestias, perdón, estos síntomas, estos signos, hablan de que hay algo que está mal. Ahora, ya con el desarrollo de la ciencia, de la medicina actual, pues se hace una serie de análisis o se hace una serie de interrogatorio, exploración, para poder llegar a la causa final del problema. El problema es que muchas veces, como nos decía un maestro, no hay enfermedades, hay enfermos. ¿Qué quiere decir? Que nos podemos tener la misma enfermedad, pero tener molestias o manifestaciones diferentes, porque cada cuerpo es único. Cada manera de defenderse el cuerpo de la enfermedad, ya sea una infección, ya sea un proceso inflamatorio crónico, ya sea un cáncer, cada organismo va a responder de manera diferente. Pero lo interesante es que todos tienen síntomas y tienen signos. Los síntomas son siempre subjetivos. Quiere decir que es lo que el paciente refiere. Me duele la cabeza. ¿Y cómo sé que te duele la cabeza? Pues no puedo medir el dolor de cabeza. Lo único que me queda es creerle a la persona. Me mareo. ¿Y cómo mido yo el mareo sin equipo adecuado? Pues no lo puedo medir. Simplemente creo en la persona. Eso se les llama síntomas. O sea, lo que yo siento en mi enfermedad. Cuando una mujer está en la menopausia y empieza a sentir los bochornos, pues es que siento mucho calor y puede ser que afuera estén todos muriendo de frío y ella se está quemando por dentro y no porque esté endemoniada. Simplemente porque pues son los achaques de la menopausia. El dolor pudiéramos tratar de medirlo por los gritos o por la manifestación. Simplemente ustedes no me van a dejar mentir. No es lo mismo el dolor en una mujer que en un hombre. El dolor en una mujer puede ser manifestado incluso guardado o encerrado. ¿Pueden apagar sus celulares, por favor? Pues ayúdele a alguien a apagar el celular, por favor. Bueno, el caso es que estaba diciendo algo. Ya. El dolor es tan subjetivo que una mujer puede tener un dolor intenso y seguir trabajando, seguir haciendo lo que tiene que hacer. Y el hombre, no todos, pueden tener el dolor en un dedo, nada más en un dedo y no se mueven. Y sienten que el mundo se les viene encima. Entonces, es subjetivo. ¿Cómo puedo yo medir el dolor? Hay veces, por ejemplo, el dolor abdominal. Pues hay signos que ya es diferente. El signo es algo palpable, visible, que el médico puede corroborar. Por ejemplo, el dolor abdominal. Ay, me duele mucho la panza. ¿Ok? Yo lo exploro, le aplasto la panza y no le duele. ¿Ok? Entonces, no lo puedo medir. Pero, por ejemplo, cuando es una apendicitis, le toco la panza y le duele. Y no lo aguanta. O le aplasto y le suelto, le duele más. Se llama signo de rebote. Todos estos síntomas, estos signos, llevan o nos tratan de llevar a la causa que está ocasionando el problema. Puede ser una bacteria, puede ser un problema metabólico, una diabetes, puede ser un problema mecánico, funcional, un infarto, un accidente vascular, cerebral, no sé, una diarrea. La diarrea, pues sí, se puede ver si se ven las evacuaciones. Pero lo que quiero yo llegar con todo esto es que todas estas síntomas, lo que siente el paciente, signos, lo que puede percibir el médico a través de la exploración o a través ya de exámenes de laboratorio o gabinete, puede decir, señor, señora, usted está embarazada o usted tiene un tumor o usted tiene principios de una diabetes o usted tiene piedras en la vesícula. Pero si no hubiera estos síntomas, la mayoría de la gente moriría. Estos síntomas y estos signos ayudan al médico y ayudan a la persona a decir, tengo un problema y tengo que buscar ayuda. Perdón. Tengo que buscar ayuda. Y así pudiéramos irlo viendo en cada área del conocimiento, en cualquier área en donde llega una persona a checar por ejemplo, la plomería de una casa y de repente el agua ya no sale tan limpia o ya no sale. Quiere decir que ahí hay un problema en la plomería. Probablemente está tapado o se rompió una tubería porque de repente empieza a gotear por todos lados. Entonces, todas estas cuestiones nos ayudan a descubrir la causa que está ocasionando todo lo que vemos, todo lo que realizamos. Otro ejemplo sería cuando uno va a comprar un producto y bueno, pues, lo prueba, lo mide o lo prende dependiendo y vemos si funciona o no funciona y si no, pues, no lo compramos porque decimos tiene algo mal, algo no está bien. ¿Qué tiene que ver esto con la palabra de Dios? Ayer yo hablaba de tres formas en las cuales a veces buscamos a Dios, a nuestro Señor. La primera de ellas por las necesidades materiales. O sea, tengo hambre, tengo sed, me duele algo y vengo buscando a Dios para que me cure, para que me ayude, para que me quite el dolor, ya sea en mi cuerpo, ya sea en un problema familiar. Y esto lo veíamos ayer cuando repasábamos el pasaje de la multiplicación de los panes en San Juan, en donde después Jesús manda, despide a la gente, a los apóstoles, los manda en la barca y él se queda orando y después hay una tormenta y Jesús empieza a caminar sobre el mar, lo ven los discípulos y llegan a la barca. Y la gente que estaba ahí pues dicen ¿dónde está? Toman la barca, las barcas y van y buscan a Jesús. Entonces, le preguntan maestro ¿a qué hora llegaste aquí? Y él les dice ustedes no me buscan porque hayan visto milagros, buscan porque les di de tragar gratis. Bueno, no dice así pero se entiende. Entonces, a veces nosotros podemos ser una manifestación de Dios a través de nuestras necesidades. y estamos acostumbrados que tenemos un problema, vamos con Dios. ¿Por qué? Porque creemos en eso. El problema es que cuando se nos soluciona el problema o no se nos soluciona el problema nos alejamos de Dios. Ya sea porque se me solucionó o ya sea porque no se me solucionó y me fui a otro lado buscando la solución a mi problema. El otro nivel de búsqueda o de encuentro o de descubrimiento de Dios es a través de los milagros. Los milagros pues son muy interesantes. A mí me ha tocado ver o oír ser testigo de algunos milagros médicos o de manifestación extraordinaria o una hostia manchada de sangre y cosas así. ¿No? Cosas que pues no se ven todos los días pero que son reales. De hecho hoy en la mañana nuestro señor arzobispo nos mandó ayer nos mandó un video un audio perdón de uno de nuestros diacos permanentes que tenía las arterias tapadas del corazón y que le iban a hacer un tratamiento hoy para que pues destaparle las esterias. Estaba muy delicado de salud y en donde estaba haciendo yo mi desayuno y haciendo mi cuarto pongo el audio que nos mandaron hoy en la mañana y el obispo nos decía esto fíjense que interesante nos decía que cuando metieron al diácono hacerle la limpieza de las arterias porque las tenía tapadas con estudios ya estaban limpias ya no estaban tapadas entonces pues se quedaron todos los médicos así como es posible y el obispo muy bello dice esto es una manifestación del poder de la oración porque dijo que toda la comunidad donde servía este diácono y el párroco y toda la comunidad durante un mes estuvieron rezando y rezando y rezando por la salud del diácono y cuando le van a hacer el procedimiento oh surprise las arterias estaban destapadas cuando médicamente es imposible entonces son visibles los milagros algunas veces pero no es lo que realmente nos va a llevar a encontrar la causa primera de todo esto repito algunos buscan a Dios pero no buscan a Dios buscan la sanación o buscan el milagro que Dios puede dar pero aquí lo interesante es que aunque hay manifestaciones de milagros no hablan realmente o no nos van a llevar a un encuentro verdadero con Cristo los milagros son algunos síntomas o algunos signos de la presencia de Dios pero no es lo más grande cuando podemos decir que hay una manifestación clara cuando hay un milagro pues sí pero no siempre repito hay milagros y no todos han presenciado o han sido testigos de un milagro no a todos Dios les ha concedido la sanación o la solución de un problema pero el signo o el síntoma como quieran llamarlo más visible más poderoso de Dios que Dios está con nosotros y que Dios puede ser encontrado es a través de la caridad es a través del amor es a través de cómo los cristianos vivimos sirviendo ayudando cuidando atendiendo perdonando soportando ofreciendo nuestras vidas así como hay síntomas o manifestaciones de enfermedades hay síntomas y manifestaciones de la gracia de Dios los milagros son una pequeña manifestación pero no es lo más grande la manifestación más grande es cuando uno ha encontrado a Cristo y le cambia su vida y hace que todo lo demás hable precisamente de esa persona y de ese encuentro que tuvo con Cristo y eso es lo que hace falta hoy en nuestra iglesia hombres y mujeres que a través de su vida a través de sus actos a través de su servicio sean un síntoma o sean un signo de una sanación espiritual de una transformación que nos lleva al amor al perdón al servicio y no solamente ser una manifestación de no sé de un milagro pero a mí me ha tocado personas que han visto milagros y que de repente se alejan de Dios incluso no sé si fue ayer platicando con las monjitas les compartía una experiencia que tuve con un hombre que admiro mucho el doctor Ricardo Castañón un hombre muy sabio es una eminencia científica pero lo que más admira es su fe en una ocasión tuve la oportunidad de cenar con él en un restaurante que me invitó y estábamos platicando de muchas cosas y una de las cosas que me llamó mucho la atención él decía porque él se ha dedicado a investigar los milagros eucarísticos pero que le piden y varios obispos varios sacerdotes párrocos que han tenido alguna manifestación algún milagro como por ejemplo la hostia sangrante de Tixla le tocó a él investigarla y me decía que también cuando ha habido videntes videntes son aquellas personas que tienen visiones locuciones apariciones de nuestro señor de la virgen o de algún ángel o algo así y algunas veces estos videntes que si es verdad la aparición se desvían y se vuelven egocéntricos es que a mí se me apareció es que yo es y se vuelve algo en lugar de ser un signo de Dios se vuelve un signo del egoísmo y se vuelve un signo de algo que no debe ser y esto también lo podemos ver por ejemplo con los sacerdotes supuestamente nosotros que celebramos la misa todos los días que estamos con contacto con Jesús eucaristía que lo hacemos presente que se nos ha dado el poder de perdonar pecados de bautizar de confesar bueno lo mismo verdad de cazar de mandarlos al cielo cuando están estirando la pata debería de ser en nosotros tendríamos que ser nosotros un signo visible del amor de Dios para ustedes y lo mismo pudiéramos decir de los esposos ser un signo visible del amor de Dios para mi pareja pero que pasa cuando mi ser signo depende de como me sienta o depende que si tenga ganas o depende que si el otro me trate como yo quiero pues obviamente voy a estar cambiando voy a estar actuando dependiendo de las circunstancias y tú y yo sabemos que las circunstancias no tenemos control sobre ellas no podemos controlar lo que va a pasar no podemos saber si va a pasar algo o no va a pasar algo pero lo que sí podemos saber es esa presencia de Dios en nuestras vidas para que en esos momentos de oscuridad esos momentos de prueba ser un signo del poder de Dios del amor de Dios para nosotros mismos pero también para los demás entonces por eso es importante lo que más llamó la atención al principio fueron los milagros y a veces fueron la multiplicación de los panes o algún otro milagro pero a dónde llevaron los milagros a dónde llevaron la multiplicación de los panes al encuentro personal con Cristo los apóstoles también van a ser prodigios también va a haber manifestaciones que ellos van a realizar pero conforme la iglesia fue creciendo madurando los milagros siguen dándose pero ya no es la fuerza más importante ni más poderosa es el testimonio es la forma de vida que hace ver que tú eres un síntoma de que hay alguien que está viviendo en ti no es un síntoma de enfermedad es un síntoma de la gracia de Dios en nosotros que nos permite en medio de todo lo que hemos vivido y me ha tocado con la gracia de Dios acompañar a algunos de ustedes en sus momentos más oscuros en sus momentos más tristes y dolorosos en sus momentos de pérdida de traición de sufrimiento y me ha tocado ver como muchos de ustedes han sido un signo visible del poder de Dios un signo visible de la vida de gracia que está en ustedes y es por eso que hoy en la liturgia vemos este planteamiento por ejemplo de que un hombre murió por amor Esteban ayer oíamos como era lapidado como en un linchamiento literal en un arrebato de ira estas personas que lo mataron eran un signo visible de Satanás del pecado y del vacío que hay en su corazón y en cambio este hombre Esteban que me llamó mucho la atención y estábamos analizando la importancia de la corrección la importancia de hablar con la verdad y no quedarnos atorados en el sentimiento del odio porque cuando Esteban les dijo que eran tercos son de dura servicio o sea soberbios que no agachan la cabeza en un signo de humildad es un signo para decir que son testarudos que no quieren aceptar a Dios no quieren aceptar a su enviado y que son incircuncisos y esto obviamente ocasionó que le agarraran coraje lo agarraron lo llevaron fuera de la ciudad y lo apedrearon y veamos ese signo hermosísimo de Esteban imagínate tú estás hablando con la verdad y estás tratando de ayudar a que las personas entiendan y te responden con violencia te responden con gritos con golpes y te están matando y este hombre es un signo maravilloso porque lo único que hace Señor recibe mi espíritu y luego no les tomes en cuenta este pecado signo de la gracia de la verdadera presencia de Dios cuando tú tienes un problema y las cosas no se dan como tú quieres y te te juegan chueco te traicionan de que eres signo de la gracia de Dios o de la ausencia de Dios que es precisamente tus arrebatos tus enojos tus iras tus mentadas de madre tus gritos ¿por qué? porque nos damos cuenta a través de nuestra forma de vida la presencia o la ausencia de Dios en nosotros entonces todo lo que se había dado con Esteban y incluso cuando lo estaban matando dice que su rostro se vería como de un ángel o sea había paz había un signo maravilloso de la vida de Cristo de la vida de gracia de la presencia del Espíritu Santo del amor de Dios en este hombre y esto es lo que nosotros tenemos que ir viendo así como cuando el médico les dice si tiene un dolor inmediatamente venga si vuelve a tener este síntoma inmediatamente regrese cuando una mujer está por está embarazada y empieza a tener dolores y todavía no es tiempo la internan la ponen en reposo y ya se tranquilizó la mandan a su casa y le dicen si vuelve a tener un dolor regresa inmediatamente pues así también nosotros si tenemos una situación así es porque necesitamos de la presencia de Dios en nosotros qué síntomas tengo yo de la presencia o de la ausencia de Dios en mi vida qué manifestaciones ve cómo eres ve cómo te comportas ve cómo tratas a los demás no solamente a los que quieres sino a los que no te quieren a los que te maltratan a veces si la otra persona no te quiere saludar no la saludes tú en tu en tu interior Señor bendice esta señora o bendice este señor bendice a mi viejo que está de genio y no me saluda pero bendícelo yo te pido por él o sea no permitas que las acciones de los demás te roben los síntomas los signos de tu vida de gracia de tu vida de relación con Cristo a veces no podemos nosotros evitar nada de esto pero me refiero a las actitudes pero podemos nosotros no perder o tratar de no perder esa vida de gracia entonces esto es lo que veíamos el día de ayer y fíjense como en esta continuación del texto dice el mismo día de la muerte de Esteban se desató una violenta persecución contra la iglesia de Jerusalén voy a hablar bueno voy a hablar van a ser tres siglos de persecuciones no continuas de repente sí de repente no de repente sí de repente no yo pregunto ¿quién arriesgaría su vida porque se le haya sanado el cuerpo de una enfermedad? ¿quién arriesgaría su vida por un milagro? yo creo que nadie solamente aquel que ha tenido un encuentro personal con Cristo y sabe y entiende esto es capaz de arriesgarlo todo perderlo todo ¿por qué? porque tiene esa vida de gracia entonces eso es lo que hace y le permite mantenerse firme y ser un síntoma visible de algo más poderoso aunque la iglesia fue perseguida pues esto no ha impedido que la iglesia se mantenga unida porque era la presencia real de Cristo bueno unos hombres piadosos sepultaron perdón se desató una violenta persecución contra la iglesia de Jerusalén y todos menos los apóstoles se dispersaron por Judea y Samaría luego unos hombres piadosos este sepultaron a este Esteban y aquí viene la parte interesante Saulo un hombre que es celoso de su fe que es muy celoso de la ley y se vuelve en el enemigo número uno contra la iglesia que están haciendo contra los seguidores del camino y lo dice entre tanto Saulo hacía estragos en la iglesia entraba en las casas para llevarse a hombres y mujeres y meterlos en la cárcel y después los llevaban al circo romano los entregaban a Roma o cuando empezó la persecución por los emperadores los llevaban al circo romano para ser o crucificados o quemados vivos o devorados por las bestias ¿Quién fregados va a arriesgar su vida porque alguien le haya sanado su cuerpo o por un milagro? Si todas esas manifestaciones que has tenido en tu vida no son para llevarte a la causa primera de todo que es Dios nunca vas a tener esa chispa ni esa alegría ni ese gozo para poder ser señal para los demás y muchas veces nos preguntamos ¿por qué mis hijos no creen? Yo pregunto ¿eres signo señal de que Dios vive en ti? ¿eres manifestación de un gozo de una alegría y del poder de Dios que está en ti? ¿o qué eres? ¿señal de que eres? ¿de la ausencia de Dios? y ahí es donde entra la incongruencia de muchos católicos que podemos rezar mucho darnos golpes de pecho pero nunca preocuparnos por ser señal viva signo vivo manifestación real del poder de Dios del amor de Dios que no se va a traducir porque voy a hacer un milagro se va a traducir en la manera en como yo me tengo que comportar voy a luchar contra el pecado contra mi pecado porque esto me va a acompañar toda mi vida las tentaciones mis caídas y es una lucha permanente pero también voy a luchar a través de mi servicio a través de mi caridad a través del amor que yo debo de manifestar a los demás dice los que se habían dispersado al pasar de un lugar al otro iban difundiendo el evangelio ¿qué iban haciendo? difundiendo el evangelio de dos formas de palabra y de obra porque si te llegan diciendo mira que tienes que hacer esto pero eres un desgraciado infeliz pues no te van a hacer caso me dijiste ¿por qué le voy a hacer caso? claro la presencia del Espíritu Santo la fuerza del Espíritu Santo que habitaba en ellos y la vida de gracia que empezó a ser manifestación del poder de Dios entonces esto es muy importante que lo entendamos porque al final de cuentas pues esto es un examen de conciencia que estamos teniendo ahorita para todos nosotros me incluyo a mí mismo un examen que nos tiene que llevar a vivir esa experiencia en Cristo entonces luego nos presenta uno de los discípulos Felipe que fue a San María a predicar allí a Cristo la multitud escuchaba con atención lo que decía Felipe porque habían oído hablar de los milagros los milagros entonces ¿para qué sirven? para que escuches y tengas curiosidad de conocer aquel que tiene el poder no solamente de hacer milagros de cambiar tu vida pero cuando los milagros son un espectáculo son un show o son una para que me vean a mí entonces se pierde la esencia verdadera del milagro una manifestación del poder de Dios entonces yo quiero oír hablar de ese Dios que tiene el poder de hacer un milagro y me voy a enamorar del Dios que tiene el poder pero no del milagro porque no quiero el milagro o no busco a Dios por el milagro busco a Dios por el amor que me tiene y que yo quiero tenerle a él entonces es interesante dice la multitud escuchaba con atención lo que decía Felipe porque habían oído hablar de los milagros que hacía y los estaban viendo de muchos poseídos salían espíritus inmundos lanzando gritos muchos paralíticos y lisiados quedaban curados esto despertó gran alegría todo milagro toda manifestación así extraordinaria no es más que un pequeño pequeño síntoma de algo más grande de algo más grandioso y nosotros lo tenemos en la Eucaristía y desgraciadamente no lo vemos no lo comprendemos no nos dejamos envolver por este misterio entonces cuando vemos esta tarea que tiene nuestro Señor Jesucristo al hacerse hombre y rescatarnos es para alimentarnos es para que a través del signo más poderoso del amor de Dios que es su pasión su muerte y resurrección que lo tenemos en la misa en el momento del sacrificio nosotros aprendamos a alimentarnos de este pan vivo de esta agua viva que es el cuerpo y la sangre de Cristo para nosotros empezar a hacer señal visible del amor de Dios esto no funciona de la noche a la mañana esto no es solamente como ya de repente no es un proceso un crecimiento pero va dándose en la medida en que nosotros tengamos conciencia de ello y dejemos actuar al Espíritu Santo entreguemos nuestra vida a Cristo verdaderamente y que nos ocupe principalmente agradarlo a Él cuando uno está enamorado todo lo que hace es para agradar al que amaciona y cuando mi querida hija esté enamorada te vas a dar cuenta porque lo va a hacer todo por el chamacón hasta se va a poner más bonita y se va a arreglar porque quiere agradar al muchacho y el muchacho a lo mejor hace lo mismo ya después se casan y ya se les olvida agradar a la vieja o al viejo bueno el cristiano que tiene ese encuentro personal con Cristo su prioridad es agradar a Dios y ahí es donde empieza a ser signo visible para los demás no para que los demás lo vean sino para que nosotros creamos en Él me mandaron un pensamiento que me encantó que dice ¿para qué te preocupas por agradar a quien se va a olvidar de ti después que te mueras cuando deberías de agradar aquel que estará contigo toda la eternidad porque a veces nos preocupa tanto agradar al viejo a la vieja al padre a la madre al vecino al gobierno al y eso es que tú te mueres ¿quién se va a acordar de ti? ¿quién se va a preocupar de ti? nadie pero si nosotros nos ocupamos en agradar a aquel que tanto nos ama entonces cada acto cada pensamiento cada acción será y siendo una manifestación del poder de Dios del amor de Dios que es precisamente los que se alimentan de la palabra y se alimentan de la Eucaristía Jesús dice yo soy el pan de la vida o sea el que te da la vida así como empecé la prédica de que hay síntomas y signos de la enfermedad hay síntomas y signos de la vida no me refiero de la vida humana que si te late el corazón que si tienes pupilas que se contraen y se abren que si te pegan y tienen los reflejos estoy hablando de la vida de gracia estoy hablando de esa vida que se manifiesta de una manera extraordinaria de una manera visible con actos con amor con caridad pero solamente el que se alimenta no solamente porque abre la boca y recibe la comunión abre su corazón abre su voluntad a la divinidad a la divinidad que está recibiendo y le deja la autoridad de su vida en manos de él para siempre yo soy el pan de la vida el que viene a mí no tendrá hambre y el que cree en mí nunca tendrá sed o sea vamos a ser siempre señal de vida vamos a ser señal de fuerza vamos a ser señal de paz y ese es el no tener hambre y ese es el no tener sed porque no voy a depender muchas veces andamos mendigando me quiere no me quiere me quiere y hay personas tengo una amiga que conozco allá en Andorra muy querida y ahorita está superando muchas cosas y a veces le digo ya deja de estarte preocupando porque si hace que si no hace tú céntrate en Dios para que para que tengas vida y la vida es servirlo a él puede ser que te vaya mal puede ser que seas víctima de una injusticia puede ser que te quedes sin nada puede ser que mueras pero la vida nadie te la quita y no estoy refiriendo a la vida humana estoy refiriendo a la vida de gracia que es la relación personal con Cristo pero como ya les he dicho me han visto y no creen nosotros hemos oído y hemos comulgado y todavía tal vez no creemos todo aquel que me da el Padre viene hacia mí y al que viene a mí yo no lo echaré fuera porque he bajado del cielo no para hacer mi voluntad sino la voluntad del que me envió entonces ¿cómo puedo señar cómo puedo ser señal síntoma o signo de la verdadera vida? porque hago la voluntad de mi Padre Jesús lo está diciendo lo dice él yo no bajé he bajado del cielo no para hacer mi voluntad sino la voluntad del que me envió quieres cambiar tu familia quieres que sea mejor la situación empieza por ser señal y no busques ser señal ojalá y se me note no eso no te corresponde a ti verlo ni decirlo será manifiesto cuando Dios lo permita pero lo importante es que tú busques hacer la voluntad de Dios y eso empezará a transformar y a dar vida en ti de muchas formas y quien quita y pueda ser una señal para que esas personas se acerquen y conozcan a Dios y será una maravilla no entonces la voluntad del que me envió es que yo no pierda nada de lo que él me ha dado piensen que chulada piensen para qué fuimos creados o por qué fuimos creados somos un regalo de Dios Padre para el Hijo se han puesto a pensar en eso tú eres un regalo del Padre para el Hijo porque tú fuiste dado del Padre al Hijo le perteneces al Hijo o sea con tu moñito así como cuando regalan un papi un cachorrito y te entregan al Hijo tú eres el regalo del Padre para el Hijo y el Hijo dice yo no te voy a perder porque mi Padre te ha dado a mí por eso le pertenecemos en el momento en que gracias a Dios por esos papás que me bautizaron por esos papás que a veces a regañadientas me llevaron al catecismo me hicieron que hiciera mi comunión me hicieron que hiciera mi confirmación y de alguna manera me obligaban a ir a misa de alguna manera porque para recordarme que yo soy el regalo hermoso del Padre para el Hijo de Dios Padre no me crean a mí vean lo que dice él la voluntad del que me envió es que yo no pierda nada de lo que él me ha dado tú has sido dado al Hijo sino que lo resucite en el último día y entonces todos aquellos que han sido señal signo visible sin andar haciendo aspavientos ni nada siendo signo visible de la vida de gracia tú ya le perteneces a Dios entonces tienes la certeza el día en que estires la pata que Cristo te va a resucitar para estar con él porque le perteneces él te ha comprado a precio de sangre su propia sangre fíjense que chulada yo me emociono pero yo les veo la cara de ustedes que están como dormidos bueno será que lo estoy durmiendo al menos tengo el poder de dormir gente la voluntad de mi padre consiste en que todo el que vea al hijo y crea en él tenga vida eterna tenga vida eterna el signo hermoso de que les estaba hablando es que es tener la vida eterna y en que consiste tener la vida eterna dice Jesús la vida eterna consiste en que te conozcan a ti único dios verdadero y a tu enviado jesucristo no ha habido en sus vidas personas que las han cambiado para bien o para mal podemos decir que es un antes y un después si a veces es un para bien como cuando nacen tus bodoques es un antes y un después si o no no eres la misma no eres el mismo antes de tener a tus hijos y después de tener a tus hijos tu vida cambió completamente no es lo mismo antes de casarte y después de casarte antes de casarte estabas feliz y ahora vete la cara que tienes estás más feliz verdad que sí eso ni tú te la creítes no es lo mismo antes cuando decían pues estás sano a cuando te digan tienes cáncer es un antes y un después y más sobre más grande que todo eso sobre todo eso es precisamente Cristo que marca tu vida y es cuando empiezas a vivir los signos de la vida eterna porque lo conoces a él y al conocerlo marca somos tercos somos mulas somos rebeldes somos soberbios pero él él no baja a la guardia él no se cansa de seguir detrás de ti para manifestar su amor en ti y a través de ti hagamos un momento de silencio que te dijo hoy a ti esta palabra y a que te invita esta palabra que hoy se te ha proclamado y predicado vamos a decir con sus ojos con sus ojos cerrados señor jesús señor jesús reconozco reconozco que no he sido una señal que no he sido una señal un signo un signo visible visible de tu presencia en mi vida de tu presencia en mi vida porque no he sabido escucharte porque no he sabido escucharte porque no he querido obedecerte porque no he querido obedecerte y no he permitido que la vida eterna que la vida de gracia que la vida de gracia se manifieste en mi se manifieste en mi y mis obras mis palabras mis palabras no son un síntoma no son un síntoma real y verdadero real y verdadero de vida de vida de vida de gracia de vida de gracia de amor y de paz pido perdón porque si he sido un signo de tu ausencia en mi vida por eso he dañado a tantas personas con mis palabras con mis acciones pido perdón Señor porque no he sabido transmitir con mis obras con mis obras que tú estás vivo que tú estás vivo dentro de mí dentro de mí Señor Jesús Señor Jesús yo pido perdón yo te pido perdón a mis padres a mis hermanos a mis hermanos a mis abuelos a mis abuelos tíos y primos tíos y primos a mis parejas sentimentales a mis amigos a mi pareja actual a mis hijos a mi familia política a mi comunidad parroquial a todos aquellos que saben que soy católico pero que no he transmitido señales de vida de gracia de amor de paciencia de tolerancia Señor Jesús Señor Jesús pido perdón en tu nombre en tu nombre porque al contrario porque al contrario he alejado a la gente he alejado a la gente de ti de ti por mi mal testimonio por mi mal por mi vida de pecado por todas las veces que de palabra de obra y de omisión yo dañé y yo lastimé incluso pido perdón si he sido señal de Satanás del mundo y de la carne y más cuando asistí a esos lugares de adivinación de brujería de limpias de horóscopos de todo aquello que es opuesto a Dios que es opuesto a la divina voluntad que es opuesto a la divina voluntad pido perdón en el nombre de Jesús y yo también perdono a las personas que debieron de haber sido una señal del amor de Dios en mi vida yo perdono yo perdono a mis padres yo perdono a mis padres a mis hermanos a mis hermanos abuelos abuelos tíos tíos primos y hermanos primos y hermanos amigos y enemigos amigos y enemigos pero especialmente a mi familia actual yo les perdono por todo ese daño por todo ese sufrimiento que he experimentado y que no ha sido ninguna señal de vida eterna en ustedes especialmente yo perdono yo perdono a tus hijos sacerdotes a tus hijos sacerdotes a tus hijas religiosas a tus hijas religiosas y a todos los laicos y a todos los laicos que sirven en tu iglesia que sirven en tu iglesia y que no han sido y que no han sido una señal visible una señal visible palpable palpable de la vida de gracia de la vida de que tú estás vivo en ellos de que tú estás vivo en ellos Y al contrario Me han mostrado Una muerte Una soberbia Un pecado Un egoísmo Unos vicios Un materialismo Señor Jesús Sana mi corazón Sana mi mente Y libérame De todo aquello Que de manera consciente O inconsciente Las personas Hicieron en contra mía A lo largo de mi vida Con sus palabras Con sus acciones Señor Jesús Sana mi mente Sana mi corazón Sana mi alma Sana mi cuerpo Sana mi cuerpo De toda enfermedad De toda enfermedad Tú sabes las necesidades Materiales Tú sabes las necesidades Materiales Las necesidades vitales Las necesidades vitales De comida De comida De techo De techo De trabajo De sustento De sustento De amor De cariño De protección De seguridad Que yo necesito También Señor Estoy consciente Estoy consciente Que te he pedido O te estoy pidiendo milagros Te estoy pidiendo milagros Si tú quieres Si tú quieres Que alguna de estas cosas Se den en mi vida Se den en mi vida Que sean Señor Que sean Señor Un signo visible Que tú estás aquí Que tú estás aquí Pero si no me concedes Nada de eso Pero si no me concedes Concédeme siempre Concédeme siempre Estar contigo Estar contigo Tener esa relación Personal contigo Tener esa relación Personal contigo Y sobre todo Que busque agradarte En todo lo que yo haga Y en todo lo que yo diga Por eso pido A mi Madre Santísima Y a toda la Corte Celestial Su ayuda y protección Oh gloriosa Reina del Cielo Y de la Tierra Virgen Poderosísima Tú que tienes el poder De aplastar la cabeza De la antigua serpiente Con tu talón Ven y ejerce este poder Que fluye de la gracia De tu Inmaculada Concepción Protégenos Bajo el manto de tu pureza Y de tu amor Y de tu amor Llévanos a la dulce morada De tu corazón Llévanos a la dulce morada De tu corazón Aniquila Aniquila Y vuelve impotentes Las fuerzas que se empeñan Las fuerzas que se empeñan En destruirnos En destruirnos A mí A mi familia A mi familia Mi casa Pertenencias y trabajo Pertenencias y trabajo Ven soberanísima Ama de los santos ángeles Ven soberanísima Ama de los santos ángeles Y señora del santísimo rosario Y señora del santísimo rosario Tú que desde el principio Tú que desde el principio Has recibido de Dios Has recibido de Dios El poder Y la misión De aplastar la cabeza De Satanás De aplastar la cabeza De Satanás Nosotros Humildemente Te suplicamos Nosotros humildemente Te suplicamos Que envíes Que envíes A las santas legiones A las santas legiones Que están bajo tu mando Que están bajo tu mando Y que por tu poder Persigan Y que por tu poder Persigan A los espíritus malignos A los espíritus malignos Rodeándolos Rodeándolos Por todos los lados Por todos los lados Resistiendo sus ataques Resistiendo sus ataques Y audacias Y llevándose Los lejos de nosotros Y llevándose Los lejos de nosotros Sin dañar a nadie En el camino Sin dañar a nadie En el camino Atándolos Atándolos Inmóviles Inmóviles A los pies de la cruz A los pies de la cruz Para ser juzgados Y sentenciados Para ser juzgados Y sentenciados Por Jesucristo Por Jesucristo Tu Hijo Y para ser dispuestos Por Él Y como Él quiera San José Patrono de la Iglesia Universal Ven en nuestra ayuda En esta grave batalla Contra las fuerzas De la oscuridad Repele los ataques Del diablo Repele los ataques Del diablo Y libéranos A cada uno De nosotros A mi familia A mis seres queridos Mi casa Trabajo Trabajo Pertenencias De la fuerte Influencia Que el enemigo Tiene sobre Nuestras almas Y sobre Nuestras posesiones San Miguel Arcángel Convoca a toda La corte celestial Para que en estos momentos Unidas sus fuerzas Podamos encontrar Esta paz Esta sanación En esta feroz batalla Contra los poderes Del infierno Contra los poderes Del infierno Ven o príncipe Del cielo Ven o príncipe Del cielo Con tu poderosa Espada Con tu poderosa Espada Y precipita Al infierno A Satanás Y precipita Al infierno A Satanás Y a todos Los demás Espíritus Malignos Y a todos Los demás Espíritus Que vagan Por el mundo Que vagan Por el mundo Ángeles guardianes Ángeles guardianes Guíenos Y protejanos Y protejanos Con la fuerza De Dios Con la fuerza De Dios Amén Amén Ahora Con sus ojos Cerrados Quiero explicarles Algo Con sus hitos Cerrados A veces Nuestras autoridades Gobierno Gobernantes Autoridades civiles E incluso Autoridades Eclesiásticas Pueden a veces Hacer cosas Que sean Contrarias A nuestra fe Y a nuestra Salvación Hemos sabido De autoridades En diferentes niveles Y en diferentes Instituciones Que han hecho Ritos A veces Por ignorancia Y a veces En un acto Verdadero Real Consciente De desafío Y de rechazo A Dios Y a la fe Católica Gobernantes Gobernantes Que han Consagrado A sus Países A sus Gobiernos A sus Entidades A sus Comunidades Incluyendo También Repito Autoridades Eclesiásticas Y A veces Hasta los Mismos Papás O nosotros Por ignorancia Que hemos Permitido Esta situación Por eso Voy a hacer O vamos a hacer Esta oración Para cortar Todo lazo O toda manifestación Y que haya Una protección Ante cualquier Consagración Maligna Que Autoridades Que Sean Repito A nivel Civil Presidentes Gobernadores Presidentes Municipales Regentes A nivel Eclesiástico O a nivel De grupos De parroquias Líderes Y también A nivel De nuestros Papás Que hayan Hecho Pues alguna Consagración Y como son Autoridad En esa Autoridad Pudieran Pues hacernos O queriendo Hacernos Algún daño Yo voy a decir Cuando diga México Pues decimos México Pero como sé Que hay personas Que nos ven En otros Países Digan El nombre De su País Cuando yo Diga México Entonces Vamos a decir Yo Diga cada Quien su Nombre Jorge Eduardo Desde este Mismo Momento En el Eterno Presente Nuestro Señor Jesucristo Vivo Vivo y Palpitante Rey y Señor Mío Y Sustentándome A mí Mismo Por las Gracias Y Protección Que me Confiere Mi Bautismo Rechazo En mí En mis Hijos En mi Pareja En mi Comunidad Y en todo Mi linaje Paterno y Materno Cualquier Tipo de Consagración O Rito Que el Maligno Por medio De sus Instrumentos De cualquier Jerarquía Pretendan Lanzar En este Soberano País Que Pertenece A la Siempre Inmaculada Virgen De Guadalupe Madre Del Verdadero Dios Por quien Se vive Y en quien Nos movemos Y somos Y pido Humildemente En espíritu Y en verdad A los Pies De la Cruz Sobre El Monte Golgota Abrazados Al Bendito Madero Que Soporta Nuestro Redentor Y Rey Nuestro Señor Jesucristo Ser Bañados Sellados Y Protegidos Con la Preciosa Sangre Que brota Del Divino Costado Del Cordero Inmaculado Nuestro Señor Jesucristo Porque Creo Firmemente Por Por la Fe Católica Que Por el Poder De La Palabra Que La Sangre Derramada De Nuestro Señor Jesucristo Quedó Aquí En La Tierra Para Ser Invocada Y Su Sangre Derramada Sangre Derramada Sangre Roja Viva Y Palpitante Contiene Todo El Poder Para Destruir Y Protegernos De Cualquier Pretensión Del Maligno La Sangre De Mi Señor Dios Rey Y Redentor Nuestro Señor Jesucristo Nos Proteja Nos Cubra Y Nos Selle Con Su Preciosísima Sangre Derramada A Nosotros A Nuestras Familias Nuestros Amigos Nuestros Servidores Benefactores Y Bienhechores Y A Toda Nuestra Nación Mexicana Para Que Se Detenga Todo El Mal Que Quieran Hacernos Por Tanto Nos Cubrimos Con Ella Y Nos Guardamos En El Vientre Purísimo De La Santísima Virgen María Inmerso Y Sellado Con Esta Protección Am Y Amén Y Que El Señor Les Bendiga Y Les Renueve Y Les Proteja Que Salgamos De Aquí Siendo Signos Visibles Señales Del Amor Y De la Presencia Viva De la Vida Eterna De la Vida De Gracia En Nuestras Vidas Y Así Podamos Atraer A Todos Hacia Jesucristo Que Es Nuestro Dios Nuestro Señor Y Salvador En El Nombre Del Padre Y Del Hijo Y Del Espíritu Santo Gloria a Dios Gloria a Dios